Venimos cantando Todo porque estamos de regreso Con Dios a mi lado y mis anjudas me protejo Estuve ausente y por poquito casi muero A mi esposa gracias por cuidar de mi pellejo Miércoles maldito casi me arrebata todo Gracias al equipo siempre fieles al apoyo Somos cuatro letras y volvimos pa'l embrollo Ando aquí en Jalisco, barrio, ya saben que rollo Somos los de siempre y venimos por todo Ando patrullando y saben que le atoro Porque soy calmado pero también topo Me dicen panchera Y volvió este loco Y así nomás quedo viejo Tu compita te elbarajas a la verga Y hasta el cielo para mi carnal Chayana En paz descanse viejo Y siempre bien presente para mi madre y mis hijos Ya se la sabe jefita Saludas pa' la gorda, el panchillo y la chinga viejones Siempre al cielo Andamos con todo, con el chile y con el guacho También con el leiva listo para echar chingazos Con el reterciado encapuchados como guacho Las botitas de oro siempre de negro y vaciando El mar sin el coffee tan guardados por un tiempo Ahí en la escuelita sin un patio ni receso Saludos pa' el charco y pa' la bola, mi respeto El compadre Chivan Radilla y el Fabián Zunet Yo soy el panchera, sí, ya saben eso Compadre temible al mío con mi viejo Saludos pa' el jefe, tiene mi respeto Cumplo lo que diga El señor Nemesio Chau Y así nomás quedó viejo Diez puras cuatro a la verga Chau 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 Gracias por ver el video.